Traigo el chaleco antibalas, no vayas a hacerme traspasar Esos besos que me lanzas, por teléfono te he abierto, traspasan un tanque Hoy te tengo en la mirada, esta misión es suicidar Siento el corazón tan tenso, me haces falta estar propenso a que explote mi vida Pero hoy te voy a secuestrar, mi resistencia no pondrás, espero que operes Por ti me vuelvo un criminal, tu pecho voy a bombardear, mi amor y placeres Ojalá que tus jefes se duerman temprano, para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana, y ya para entonces estarás en mis garras Por planear el ataque, ya van tres días que no duermo Te rastreo por la internet, una escolta llámame, a que me abra el terreno Voy a atarte las manos, y torturarte los labios Cada beso que te den, quiero que con pieses fuerte, te quiero y te amo Después te voy a desnudar, hasta que empieces a gritar, estrategia efectiva A ver si aguantas el ardor, voy a sacarte la pasión, serás toda mía Ojalá que tus jefes se duerman temprano, para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana, y ya para entonces estarás en mis garras Ojalá que tus jefes se duerman temprano, para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana, y ya para entonces estarás en mis garras